Yo tengo mis principios. Soy honrado, pacífico, tranquilo, consecuente, trabajador, discreto y cariñoso. Me preocupa cuanto hay preocupante. No duermo sin hacer algo por alguien. Tengo muy claras cuestiones importantes sobre la vida, el mundo, las personas. No sé pasar de largo la injusticia. Me subleva el gobierno de los torpes, la avaricia ruin del poderoso, el déspota que ya no es ilustrado. Y me tengo por justo y por prudente. Me gusta hacer el bien y me complazco en la sonrisa de los inocentes. Yo tengo mis principios y respeto cuanto hay de respetable en este mundo. Luego viene el amor. Pincha los globos, tira la casa por la ventana abajo, quita los caramelos a los niños, justifica lo injustificable, mete mano en lo oscuro, miente, roba, colecciona pecados capitales, entra hasta la cocina y me sonríe y se queda a vivir a mis expensas. Y todo eso que fui se va al carajo. No. No.